¿Qué tal gente? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Warcraft Orcos y Humanos. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado que es en la misión número 8, misión de mazmorra de la campaña humana. Así que vamos a cargar la partida donde la dejamos, YouTube 7 es la que habíamos jugado antes, seguimos, rango de Marshall bastante bajo. Y ahora sí, tenemos la introducción que dice, una nueva crisis se ha alzado como una amenaza a las vidas de todos aquellos que sirven al rey. El brujo Mediv ha comenzado a drenar el alma de la propia tierra para incrementar sus oscuros poderes. Debe llevar a un grupo a su torre y destruirle antes de que invoque las suficientes energías como para devastar todo lo que se le opone. Cuidado con su maestría en las artes oscuras, pues la leyenda habla de su habilidad para comandar a los demonios del infierno. Bueno, bien turbio, bien esotérico. Ok gente, es una misión bastante sencilla por la poca cantidad de enemigos que tiene el mapa. Así que lo que yo voy a hacer es comenzar a formar los soldaditos básicamente para comenzar a baitear a los elementales que hay por ahí y ver qué onda. Esperemos poder matar a los daemons, que son muy complicados de bajar. Encima tengo solo 4 arqueros, yo me parece que, me acuerdo que había más. Ah, sí, acá está el otro. Bien, yo sabía que había uno más. Movemos a nuestros caballeros hacia adelante, están todos mejorados, por ende van a pegar bastante. Movemos a nuestro arquerito para acá y los footmans atrás a modo de cobertura, o sea, no vamos a utilizarlo casi para nada. Lo que sí vamos a utilizar mucho son nuestros monjes. Es una misión, vuelvo a repetir, bastante sencilla. Voy a utilizar la clarividencia para ver acá, que es donde está la torre principal. Fíjense, ¿ven? Ahí está, miren, justo acá. Ahí está la estrella de invocación y acá salen todos los elementales y todas las porquerías. El mago se encuentra justo acá atrás, pingui, acá está. Y hay que ir y bajarlo. Bien, comencemos el baiteo entonces. Acá no vamos a utilizar nada para atacar a nadie, simplemente voy a baitearlos hacia ese grupo de soldados para bajarlos con los arqueros. Hay que darle toda la vuelta al mapa, bajar los elementales, bajar esqueletitos, arañas, un par de cositas más. Y ya estamos, o sea, recuerden siempre economizar sus tropas. No mandar todo el grupo de uno e ir bajando de a uno porque los elementales pegan en área y la van a sufrir bastante a la hora de enfrentarse con ellos, más que nada cuerpo a cuerpo. Por eso la idea es bajarlos antes de que se acerquen a pelear cuerpo a cuerpo. Medio difícil conseguir cuarqueros, pero es lo que tenemos. Como vieron allá arriba, en el medio del mapa, hay una bifurcación. Pero la verdad es que ahí hay solamente un elemental más, no hay mucho. Así que podemos ir como no. La idea es eliminar lo que está ahí, más que nada para que... Bueno, tan grosos son estos esqueletos. Más que nada para... No, 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 no. Ahí está. Volvemos a nuestro caballero hacia acá. Ojo con eso. Ojo que no lo bajen porque van a ser súper útiles los caballeros, eh. Bien, entonces, con el clérigo curamos a nuestro caballero. Y de esa manera vamos de a poquito utilizándolo para baitear a todos, eh. Ok, esperen que bajo el número del celular. Ahí está el número del celular, el sonido. Perfecto. Y curamos con nuestros clérigos que los tengo en la loma del quinoto. Ahí está. Perfecto. Y se acerca el elemental y lo bajamos. Bien. A ver, a ver, vamos. Recuerden que pegan mucho y en área. Bueno, por lo menos me pegaron a este solo. Bien, curamos lo que falta de este. Movemos a nuestro monje hacia acá. Y ahora sí, continuamos. Pero ahora sí, en la bifurcación. Creo que un par de esqueletitos nada más. Ahí está. Y acá hay como una pequeña edificación destruida. Ahora van a ver. Hay slimes acá también, quiero avisarles, eh. Por las dudas. No pegan nada, no son... Uf, uy, Dios. No, pegan muchísimo estos tipos, eh. Ok. Vamos a curar a nuestro muchachón. Ahí vamos. Y ahora sí, eliminamos a todo lo que hay acá. La idea de eso es evitar que al final de la partida nos ataquen por la retaguardia, más los elementales. Porque en la retaguardia van a estar los monjes, los footbands y los arqueros. Así que, antes de sufrir justamente un embate trasero por los elementales y las arañas y todo lo que queda suelto por ahí, lo mejor es ir eliminándolo. Bien, nada, por acá nos vamos hacia este lado entonces. Lástima que no hay ningún pasaje ni nada. Bueno, acá hay cuerpos de humantos, comidos, decapitados. Vamos para acá. Y vemos cómo nos va. Espera un segundito, ahí está. Bien. Ok. Notifica todo el mapa, está la sangre en el piso, miren. Ok, vamos a seguir revisando todo con nuestro caballerito. Yo, sinceramente, comenzaría ya a mover nuestras tropas. Hacia acá. ¿My Lord? Bien. Ahí vamos. Siempre es preferible que los elementales le peguen a nuestros soldados más poderosos, en este caso los caballeros. Eviten que les peguen a los arqueros y eso porque los van a bajar de un golpe. Si un elemental le cae a un arquero, chao, un arquero menos y la verdad que lo van a sufrir. Más que nada cuando tengamos que enfrentarlos a los diamonds más adelante allá arriba en la torre. Así que, ojo con eso, siempre hay que estar atentos. Bien, el pathfinding de estos no es tan interesante. Inteligente. Ok. Antes de hacerme el loco, voy a acomodar mis tropas con la M. Ahí vamos. Me gustaría hacer un teclado para jugar esto porque la verdad que es medio complejo. Bien. Movilizamos nuestros arqueritos. Los vamos acomodando. Ahí vamos. Ahí está. Bien, ahí llegan los clérigos y el último footman. Y... Ah, no, acá hay otro footman. Que está bastante bien entrenado, digamos. O sea, tiene armas desarrolladas. Todo bien. Pero, sinceramente, no dejan de ser tropas básicas que no se usan para nada más allá de la segunda misión. Eh... Bueno, a menos que quieran baitear a alguien o algo por el estilo. Pero no corren lo suficiente como para poder usarlos para un baiteo. Bien. Creo que elementales acá no había más. Lo que sí vamos a cruzarnos son slimes. Así que... Ojo con eso porque son recontraduros. No pegan mucho, pero nos van a retrasar bastante a la hora de hacer la misión rápido. O, bueno, también tomar ventaja en cuanto al enemigo. Bien. Acá hay tres, pero había una millonada más más adelante. Así que, ojo. Bien. Nos movemos hacia nuestra guarida principal, digamos. Hacia nuestra formación. Los slimes nos van siguiendo. Fíjense. Limo. Acá se llaman. Yo lo tengo el inglés súper adquirido. De jugar esto en inglés. Ok. Este le pusieron sir porque caballero me parece que hubiera entrado. No sé por qué no lo han puesto. Bien. Vemos qué onda. Ahí van los caballeros. Ven que no pegan nada, eh. Pero son súper duros, eh. Y puedo decirles hasta cierto punto que son más duros que los demons o los elementales. No pegan un pomo, eso sí. Pero los elementales sí. Así que justamente hay que tener cuidado con eso. Más arriba vamos a tener que enfrentarnos a estos, eh. Así que, ojo. Bueno. Qué puntería al haber justo atinado ahí. Bien. Apa. Apa, 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 apa. Bien. Parece que toda la legión de slimes del lugar... Sí, mi señor. Sí, mi señor. ¿Tu voluntad, señor? Sí. A ver. Vamos a mover acá. Acá. Vamos a hacer una formación medio diagonal esca. Aunque yo podría hacer que estos avancen hacia acá. ¿Tu voluntad, señor? Sí, mi señor. ¿Mi señor? Sí, mi señor. Ahí vamos. Y ahora sí enfrentamos a los limos, eh. Aún así nuestros caballeros pegan mucho. El tema es que estas cosas son muy, muy duras. Ahí vamos. Ok. Este me parece que le hace falta curación entonces. Este es nuestro baitero, digamos. Así que vamos a movernos hacia el este y seguir recorriendo hacia el norte. Para poder seguir buscando los limos o los elementales o arañas o lo que haya por acá. Por mi parte voy a seguir avanzando. No voy a dejar las tropas acá justamente para ganar un poco de tiempo. Y hacer que el capítulo no sea tan largo. Ya como el anterior que debería haber durado 20 minutos y duró 39 demasiado. Obviamente por los files que tuve que me hicieron que me retrasen. Pero bueno. Bien. Tenemos un gran grupo de tropas pero... Les podría decir que hasta cierto punto sobran, eh. Hay que saber administrarlas y no tirarse de cara a atacar a todos de uno. O sea, acá tenés que más o menos posicionarte. Eh, qué sé yo, viste. Esto no es un Age of Empires que te tirás de cara con 50.000 soldados. No, acá tenés que saber economizar las tropas. Utilizarlas uno en uno. Hay como un micromanagement de cada uno de los soldados que hay que aprovechar. Y obviamente hay que entrenarse para jugar así. A mí me costó toda la serie volver a ponerme en punta. Bien, a ver. Un consejito. Acá más arriba tenemos invocaciones de arañas. Así que yo sinceramente lo que haría... Vamos a baitear. Podría tirarme de cabeza. El tema es que... Si me tiro de cabeza quizás haya un elemental más que haya olvidado que esté acá. Y me fume todos los arqueros. Y no tengo ganas de que pase eso. Porque la idea de los arqueros es debilitar al Daemon. Perdón, que va a haber dos. Ojo que el monje va invocando según pasa el tiempo. El monje, el mago que hay por ahí que hay que eliminar. Por ende... Bueno, acá hay arañas. Básicamente de tres golpes las bajamos. Bien, parece que es como que duran más cuando estoy jugando yo. Bien, acá está la parte de la torre. Bien, yo voy a comenzar a mover las tropas hacia ahí. Ojo con eso. A ver, espera un segundito. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Pim, pim, pim. Nos movemos hacia el norte entonces. Vamos a utilizar a estos arqueritos. Los ponemos acá. Los posicionamos ahora sí en formación de batalla posta. Porque acá vamos a utilizar ya el baiteo para traer Daemon directamente y elementares. Por ende, acá hay que estar bien formados. Tener a los monjes siempre a punto. O sea, ahí tenerlos con la magia lista para curar. Y meternos de cabeza y matar al monje. El monje es bastante duro, el monje, el mago. Así que, ojo con eso también, ¿eh? Porque no va a ser meterle dos flechazos con arqueros, ¿eh? Va a costar bastante. No dejen que se rompa la formación. Ok, movemos a este último arquero acá. Ponemos a los footmans acá. Los clérigos, obviamente, los viejos van a tener que llegar obviamente antes. Perdón, después. Bien. Ponemos esto acá en caso de tener un ataque por la retaguardia. ¡Ay, la madre! ¡Ay, Dios mío! No me di cuenta que estaban acá. Bien. Yo sabía que había cuatro, por eso es que me sorprendía, ¿eh? Bueno, menos mal que los puse en la retaguardia, ¿eh? Menos mal. Voy a guardar por si las moscas, porque esto es enfrentar daemons, ¿eh? Ya no es enfrentar cualquier otra cosita. Ok. Si supiera como es la curación, creo que es con la H. Sí, heal. Bien. El tema es que esto está difícil. Si ya tengo las manos en el teclado, todas dobladas. Bien, 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 bien. Ok. Bueno, matamos al primer elemental. Hay dos más, específicamente, que está parado sobre la estrella de invocación. Ah, bien. Hay puertas cerradas. Ojo también. Qué zombie raro ese, ¿eh? A ver. Tenía otro ícono. Bueno, acá ya se me pudre todo, porque acá... Acá ya está la invocación, ¿eh? Ay, 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 ay. A ver. Ay, Dios. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no. Como los dos. Como los dos. Acá alguien muere, eso sí, ¿eh? Ténganlo fijo. Acá alguien va a morir y seguramente va a ser alguno de los caballeros. Bien, lo ponemos así. Hijo de perra. Bien, me han matado un caballero. Ahora sí, es momento de avanzar. O sea, es normal que te maten uno o dos. Ay, bien. A ver, avancemos entonces. Tenemos los cuatro caballeros acá. Los voy a mandar directamente hacia este lado. Espero no haber hecho una estupidez porque me mandé sin explorar esta zona. Bien. No voy a abrir esa puerta. Voy a que pasen por la otra. El tema es que estos se vuelven locos por pasar por acá. O sea, buscan el camino más corto, se topan con eso y buscan otra salida. Bien. Ojo con el chabón de acá porque va a seguir invocando. Así que yo, sinceramente, entraría ya de cabeza y lo reventaría. Bien. A ver. Bueno, están todos como estúpidos. Ok, la clarividencia acá. Ahí está, ahora sí se pudrió. Ahora hay que bajar a este. Perfecto, ganamos. Bueno, gente, misión de mazmorra bastante sencilla. La idea es ir acomodando a las tropas. No tirarse de cara como en el Age of Empires o Race of Nations, sino que de a poquitito ir moviendo tropa por tropa, utilizando las habilidades únicas que tiene cada uno de estos muchachitos. Y avanzar y eliminar ese mago que ni siquiera le puede hacer clic para ver cómo era el ícono. Pero bueno, ya está. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente capítulo de Warcraft 1. Ya va a ser la campaña número 9, si mal no recuerdo. Y nos vamos acercando al final, en la campaña número 2. Así que quedan cuatro capítulos y terminaríamos la serie de Warcraft 1. En cuanto a los que preguntan por Warcraft 2, es poco probable que lo suba en el corto plazo. Así que solamente esperen la serie en caso de que yo avise. No creo hacerla pronto, digamos. Así que nada. Estamos terminando todas las series del canal. Me queda solo comandos y esta. Icewind Dale decidí no hacerla. Si bien dije que me quedaba pendiente, pero... Perdón. Lo dije que la iba a continuar. Pero después lo volví a jugar y dije, no, pero esto otra vez. Y encima todo lo que me falta. Dije, no, bueno. Cortamos acá y hacemos... La damos por terminada. Encima le dice una review o algo por el estilo del final. Así que digamos que quedó cerrado. Y no era tan popular tampoco. Así que bueno, quedó ahí. Un abrazo para todos y gracias por acompañarme en un nuevo video de Warcraft Orcosimón. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Chau, chau. Gracias.